Bueno señoras y señores, se confirma que nos ha mirado un tuerto. Se confirma en el peor de los presagios con la lesión de Vinicius Junior que va a estar parado aproximadamente un montante de dos meses y medio. Rezando para que tenga una recuperación buena y no tenga ningún tipo de problema, ¿vale? Terrible, terrible la noticia la verdad, la baja del brasileño que es el jugador más importante, el jugador clave del ataque del Real Madrid. Un varapalo terrible. No quiero ni hacer los cálculos de los partidos que se va a perder el brasileño contando que jugamos dos partidos por semana. Hacer los cálculos vosotros mismos, ¿vale? A esto le sumamos también la lesión de Eduardo Camavinga que un día antes había caído en un entrenamiento con Francia en un choque fortuito con Ousmane Dembélé. También dos meses y medio más. También por el puñetero parón de selecciones. Pero es que, señoras y señores, la cosa no queda ahí, ¿vale? La cosa no queda ahí y esto ya viene de toda la temporada que llevamos un cenizo espectacular. Veníamos de que se lesionara Chouameni prácticamente hace poco en el Clásico. Ancelotti no lo quiso cambiar al descalzo, ¿eh? Lo mantuvo hasta el final. Dos meses de lesión. ¿Vale? Nos quedamos sin pivote defensivo. Aparece ahí Eduardo Camavinga que es el sustituto ideal. Lo está haciendo fenomenal. Y también cae, ¿vale? También añadimos la lesión de Jude Bellingham. Jugador que también tuvo un percance contra el Rayo Vallecano durante la primera parte. Chelotti lo mantuvo en el campo. Su lesión está siendo más larga de lo esperado. Y vamos a ver para cuánto tiene y si va a poder arreglar esos problemas de hombro que son bastante importantes, ¿vale? Una zona del cuerpo donde va a recibir muchos golpes seguramente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se consigue recuperar de esto. Podemos añadir también lo que viene sucediendo desde el principio de temporada. Donde hay jugadores, por ejemplo, como Arda Guller. Nuevo fichaje del Real Madrid. Un jugador que prometía bastante. Que todavía ni siquiera ha podido debutar. Porque está encadenando lesión tras lesión. Ni siquiera ha podido vestirse la camiseta del Real Madrid. Todavía. Y no sabemos si saldrá del pozo del agujero negro algún día de su vida. Terrible, la verdad. A eso añadimos también la lesión que tuvo Courtois y Militao. Prácticamente se pararon dos días también. Los dos de cruzado. Para parar toda la temporada sin jugar. ¿Vale? Dos jugadores importantísimos como son Courtois. Una pieza indispensable. Y Militao, el mejor defensa que tiene el Real Madrid. Los dos lesionados toda la temporada. Ceballos lleva desde el verano también, de pretemporada. Está cayendo continuamente. Habrá jugado partido y medio. Bueno, partido y medio saliendo desde el banquillo. O sea, habrá jugado 20 minutos y 20 minutos. Porque está lesionado siempre también. Le añades también los problemas de Fernand Mendy. Que esto también es continuo. ¿Vale? Cada dos por tres, lesionado. Dejándonos en problemas en ese lateral izquierdo. En fin. Son muchos los jugadores que están cayendo continuamente en el Real Madrid. Y hoy decía Johnny Pensabansura que el Madrid lo tiene bastante complicado para ganar títulos esta temporada. Y que si se consigue será, en nivel de dificultad, cinco estrellas. Máximo nivel. Si así el Madrid cosecha algún éxito esta temporada es para celebrarlo a lo lindo. Diciendo, joder, con todos los problemas que estamos teniendo. Todas las bajas importantes que estamos teniendo. Vinicius se ha lesionado ya dos veces. ¿Vale? Un mes y ahora dos meses y medio más. Rezando para que se recupere bien. Repito y reitero. Cuando Vinicius no se lesionaba nunca. O sea que es que todos son problemas, ¿no? Y claro, pues. La pregunta del millón. Señoras y señores. ¿Qué debe hacer el Real Madrid ante esta situación? Yo abro un abanico de posibilidades. A las cuales no sé si el club está dispuesto a llegar o no llegar. Si el entrenador está dispuesto a llegar o no llegar. La primera gran posibilidad es que Ancelotti tire de la cantera. Para algo está. Pero ha demostrado en muchísimas oportunidades, en muchas ocasiones, que Ancelotti, pase lo que pase, se muera quien se muera, caigan los que caigan, él en la cantera confía cero. Es así y es capaz de hacer millones de inventos para evitar poner a un chaval. Lo tenemos claro, ¿no? Pero claro, van cayendo, van cayendo, van cayendo. Ahora mismo tenemos nueve bajas, ¿vale? Tú miras el banquillo del Real Madrid y es la nada absoluta. Es la nada absoluta. El Madrid no tiene nada en el banquillo, ¿vale? Nada. Absolutamente nada. Entonces, vamos a tirar con 11, 12, 13 jugadores toda la temporada sin dar confianza a los chavales. Algo pueden aportar. Estamos viendo como el Barcelona, en situaciones de necesidad económica, incluso también por lesiones, pues ha tirado de chavales jóvenes y le han ayudado a sacar puntos adelante en la liga. ¿Vale? Puntos importantes que luego a lo mejor dices, coño, menos mal que estos chavales tiraron del carro en un momento determinado y gracias a eso estamos donde estamos. ¿Vale? Es así, ¿no? Y el Madrid, a lo largo y ancho de su historia, ha tenido situaciones donde ha tenido que tirar de la cantera, aunque sea para un apaño, y los jugadores normalmente han respondido. Aunque no respondan para toda la vida, va a decir, no, lo vamos a tener 15 años en la plantilla. Pero para un momento determinado, donde hay necesidad, donde hay problemas, no pasa nada por aprovechar a los chavales, que van a salir con una motivación brutal, queriendo darlo todo para intentar ganarse un puesto que saben que tienen prácticamente imposible de conseguir. Bueno, esto es una solución que le damos a Carlo Ancelotti, que parece que prefiere antes morirse que aprovechar la cantera. Da la sensación, ¿vale? La otra solución es fichar en enero, que yo creo que es una necesidad. Parece que el club se niega a incorporar jugadores en el mercado de enero desde hace muchísimo tiempo. No entiendo el por qué, no entiendo el por qué, porque el Madrid ha hecho a lo largo y ancho de su historia fichajes importantes en el mes de enero. No tiene que ser todo morralla lo que se fiche en enero, es así. Hay jugadores que se han fichado, para otros equipos también, que en enero les han solventado muchos problemas. Entonces yo no sé por qué hay que negarse a eso. Tampoco te pedimos aquí que te gastes 100 millones, 200 millones en un jugador en enero. Algún arreglo de algún jugador cedido o a bajo precio, que sepas que va a estar a lo mejor para hacer un determinado trabajo. Y a otra cosa, mariposa. O el caso de Kepa, cuando se lesionó Courtois. Cedido un año y luego lo devuelves. Si te gusta, te lo quedas. Si no, lo devuelves. No hay problema, ¿no? Yo creo que hay situaciones para intentar encontrar jugadores así, ¿no? Lo que pasa es que hay que mirar bien y, bueno, pues hablarlo con los demás equipos y con los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que el Madrid está obligado, este mercado de invierno, a fichar. Sí o sí. Y aparte de fichar, también tirar de la cantera. Porque claro, aquí es muy fácil justificar el fracaso diciendo, no, es que hemos tenido muchas lesiones. Es que no es nuestra culpa que se lesionen tantos jugadores, ni es nuestra culpa que se lesionen con el parón de selección. Entonces, pues claro, salimos perjudicados y nos fastidia la temporada. Cierto es que nos fastidia la temporada, pero tú puedes hacer algo para intentar revertir esta situación. Porque lo fácil es decir, bueno, me han jodido la temporada a culpa de ellos, no es culpa mía, ¿no? Ficha, refuérzate, apuesta por la cantera y aprovecha que tienes un montón de posibilidades a tu alcance. Porque el Madrid, coño, los canteranos no son cojos, ¿vale? No son cojos. No son cojos, de verdad. Por algo los tiene el Real Madrid en su cantera, ¿no? Y logra muchísimos éxitos hasta que se estancan en el Castilla. Claro está, ¿no? Porque claro, los chavales, pues quieras que no, también tienen cabeza y la psicología en el fútbol es importante. Y tener el pensamiento de que hagas lo que hagas, no van a apostar por ti, pues también, quieras que no, ¿eh? Es una limitación que pones a tu cabeza, ¿no? Diciendo, joder, ya puedo hacer 50 goles por temporada, que no me van a dar ni un minuto en el Castilla, en el primer equipo. Fíjate lo que pasó a Rivas, que estaba con el nabo fuera en el Castilla, dando vueltas como un helicóptero. Ancelotti le pone un triste minuto, bueno, ni un minuto, 30 segundos le puso en la semifinal del Mundial de Clubes. Le dio por marcar un gol, joder, qué terrible error. Casi mejor no haberlo marcado, ¿eh? Porque fue un castigo para él. Fue un castigo para Sergio Arribas haber marcado ese gol en la semifinal del Mundial de Clubes. Porque es que, claro, fue como decir, te estoy retratando porque no apuestas por la cantera, me das una oportunidad, una mini oportunidad, la aprovecho y te pinto la cara, Ancelotti. Entonces, claro, Ancelotti dijo, uff, no doy más oportunidades, no vaya a ser, que me dejen en mal lugar. Porque es que le iban a dejar en mal lugar. Le iban a dejar en mal lugar. Y Arribas ha demostrado que tiene habilidad para aportar en un equipo de primera división. Y el Real Madrid, lo poco que le dejaron, aportó. Entonces, ¿qué? ¿Qué va a hacer el Madrid? Tirar de 13 jugadores toda la temporada, repito, reitero. Tirar la temporada a la basura. Ahora, yo creo que ya es suficiente el haber tirado dos mercados de verano en cuanto a fichajes, esperando a una puñetera rata asquerosa, evitando fichar a hombres como Erling Brodalen o a hombres como Harry Kane. Todo por esperar a un señor francés que se ha burlado de nosotros y se ha meado nuestro culo y nuestra boca. Es así, ¿no? Yo creo que ya es suficiente el hacer el ridículo y decir, no, 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 siempre no. Madrid tiene que pelear por todo, todas las temporadas, ¿vale? Es así, ¿no? Y con una plantilla como la que tenemos. Es que, y rezando para que no caigan más. Porque es que van a caer más seguro. Van a caer más seguro porque es que tenemos un cenizo espectacular. Y, bueno, es que es un no parar, ¿no? Es un no parar. Entonces, ¿por qué uno va a pensar en su cabeza y decir, no, ya se lesionan esto y ya no se lesiona a ninguno más? Lo más normal es que algunos se recuperen y vuelvan a caer y caigan más, ¿eh? Esto sigue así la rueda, ¿no? Tristemente es así, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues, ahí queda. Yo no sé qué opinaréis vosotros, pero yo creo que el Madrid está en la obligación, repito, reitero, de fichar este invierno y de aprovechar la cantera. Obligación. Todo lo que no sea eso será tirar la temporada a la basura e intentar justificarla con eso, con lo de las lesiones. Pero, señores, no has hecho todo lo posible para revertir la situación, repito, reitero. No, has hecho todo lo posible para revertir la situación. El Madrid tiene en su mano de, aun con los problemas que están viniendonos, pelear hasta el final. Pero hay que poner de su parte. No darlo todo por perdido por culpa de las lesiones. No es que mala suerte las lesiones. Feliz Navidad para todos y nos vemos.